El día de hoy es tarde y noche, ahorita ya funcionó una cosita que trajóme que era otra cosa de un té de corral El día de hoy es tarde y noche, ahorita ya se hace nada más el radio, ahorita aprendió Ahorita, me dice así Ahorita Me dice una copila Ahorita todos ponían en prueba, pero así usé una poquita ya Ahorita 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 Estaba tirada para una Era un cachito de tele viejo, con radio Era Y todo estaba cachito Bueno, ya me voy a la siguiente vez, vaya yo sé Hola de nuevo, ahorita ya se, ya, ya se vio, ahorita ya hice con un radio reciclado, ahorita ya voy a prender Y ya quedo, bueno ya me voy, hasta la proxima vez, vaya yo